Bienvenidos a Newsroom por Canadá, Latin Channel, información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. El día de hoy tenemos un programa especial al mediodía, hora de Calgary, porque pues esta pandemia del coronavirus se está esparciendo a pasos agigantados y está tocando países de Europa, de América Latina, de Asia, de todo el mundo. Se está propagando demasiado rápido esta pandemia y hoy tenemos dos personas que nos van a platicar sus experiencias directamente dónde están. Tenemos una persona que nos va a estar platicando desde España y otra que está en Italia y nos va a estar narrando qué tan fuerte es este problema de la pandemia de el coronavirus. Pero bueno, todos sabemos que el coronavirus, el COVID-19, deja más de ciento ochenta mil casos de contagio en más de ciento cincuenta países del mundo. La mayoría, poco más de ochenta y un mil en China, donde se han registrado tres mil doscientas diecisiete muertes por esta causa. La cifra de decesos en todo el mundo supera los cinco mil y de los recuperados apenas los sesenta y cinco mil. Fuera de China se han confirmado casos de en ciento cincuenta países, incluido España, que es el segundo país de Europa y el cuarto del mundo con más casos por encima de once mil trescientos. Es especialmente preocupante la situación en Italia, que supera los veintisiete mil contagios y es el país con más casos y más muertes después de China. Le sigue Irán con casi quince mil casos confirmados y ocho a ciento cincuenta y tres muertes. Además, Corea del Sur ha registrado más de ocho mil trescientos diagnosticados y ochenta y un muertes. La rapidez con la que se extiende la enfermedad ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras con China, también con Irán. También se ha prohibido la entrada a ciudades y a ciudadanos de países europeos con gran número de contagios como Italia o España, que tienen grandes restricciones. Estados Unidos decidió el doce de marzo también prohibir la entrada de los vuelos de países europeos, a excepción del Reino Unido. Pero esta medida se amplió dos días después también a este país. Y con esta introducción quiero presentarles el día de hoy a nuestros invitados que tenemos y quiero poner a, quiero traer al aire a, ahí estás, Luisa, Luisa Guzmán, quien nos acompaña desde Unide, Italia. Luisa, gracias por estar en Canadá, Latin Channel. Bienvenida. ¿Me escuchas, Luisa? Ahí estás. Luisa, bienvenida. Luisa, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escucha, Luisa? Luisa, ¿no me estás escuchando? ¿Sí hay audio? ¿Me escuchas? A ver, estamos teniendo problemas de audio con Luisa. Luisa, ¿me estás escuchando? Ahí está. Luisa, ¿me estás escuchando? Sí me escucha. A ver, ¿me escuchas, Luisa? No, no me está escuchando, Luisa. Parece que tenemos problemas de audio. Vamos a checar. Luisa, ¿estás? ¿Sí me escuchas? ¿Tienes audio o no tienes audio? No me está escuchando. Bueno, vamos a tratar de restablecer la conexión con ella porque no tengo, no la tengo al aire. Permítanme tantito, vamos a ver. Pero no se escoltan, no ve. Sí, vamos a ver. Luisa, ¿me escuchas? No se ve. ¿No se ve ni me escuchas? No, no, no te escucho. No me escuchas. Ya va. Pero no lo veo ni lo escucho. Vamos a ver si se puede reconectar nuevamente. Estamos teniendo problemas con la conexión de Luisa, pero vamos a tratar de reconectarla. Denme un minuto, denme un segundo, vamos a reconectarnos aquí con Luisa. ¿No se ve? Y también estamos esperando una conexión con Luis. A ver, aquí viene ya. Ya, ahora sí, Luisa, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Luisa? ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Sí o no? No me escuchas. A ver, vamos a verificar la conexión. Bueno, permíteme tantito. Vamos a ver... Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a verificar. Aquí viene... Juan. Hola. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. Luisa, ¿me escuchas? Sí, sí. Excelente. Bueno, amigos, ahora sí quiero presentarles... Una disculpa, estábamos teniendo problemas por ahí de audio, pero ya estamos al aire, ya estamos al aire. Quiero presentarles a Luisa Guzmán, quien está desde Unide, Italia, y también está con nosotros Juan Lledo, desde Barcelona, España. Nos acompañan el día de hoy desde Europa, porque nos van a estar platicando sus experiencias y qué es lo que está pasando realmente en aquella entidad, en aquella parte del globo terráqueo. Gracias, chicos, por estar en Canadá Latin Channel. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. A mí también. Bueno, Juan, discúlpame, pero las damas primero. Voy a preguntarle a... Gracias. Voy a preguntarle a Luisa. Luisa, tú estás en Italia. ¿Qué tan fuerte es este problema de pandemia de coronavirus? Sabemos que Italia está presentando actualmente los casos más graves de coronavirus. Cuéntanos cómo está realmente Italia, según tu perspectiva, y cómo lo has vivido. A ver, pues la prosperidad, yo pienso que nosotros lo vivimos en este momento como lo están al comienzo, como lo están viviendo un poco todos en el mundo. Comenzamos a pensar, ¿no? Es una simple gripa, no nos pasa a nosotros, ¿vale? Después comenzamos a cerrar los colegios desde el 20 de febrero, después de que comenzaron a cerrar los gimnasios, todo, dijimos, bueno, tenemos que tener un poquito de atención, y ya está. Después del 10, nosotros estamos acá cerrados en la casa de hace 10 días, los trabajadores, claramente, los estudiantes desde hace un mes. Ya comenzamos a preocuparnos, las noticias, cuando comenzaron a girar los videos de los hospitales llenos, de los ataúles, de las iglesias llenas de ataúles, y toda esa gente que moría sola, porque, ¿sabes? La cosa triste es que mueren solos, mueren sin saludar a las propias familias, sin una misa adecuada, porque la misa la hacen muy rápido, y algunos sin su propia voluntad vienen encremados, porque no hay espacios. Y entonces ya es preocupante la situación, es muy preocupante este virus, para no ser contagiados, hay que quedarse encerrados en la casa, no podemos salir. Aquí en mi casa somos cuatro, solamente sale mi mamá a mercar. Si salimos sin una justificación, nos hacen multas. Como te digo, después nos quedamos acá, ya después de diez días se comienza a sentir, se comienza a sentir que es difícil, es difícil estar encerrado por tanto, cuando estás acostumbrado a salir a trabajar, que estudiar, que gimnasio. Esto te descontrola toda tu vida, y eso es lo difícil. Pero lo importante, yo pienso que no puedes ver tus abuelos, no puedes ir a ver a tu familia, a tus amigos, te aísla de todo. Claro. Oye, Luisa, platícame, cómo, cómo, de la rutina diaria, de salir a trabajar, de salir de compras, de ir a pasear, cómo es que pasaron de esa rutina, a una cuarentena y estar encerrados, cómo es que, cómo fue el shock que tú recibiste, en este sentido, digo, porque me imagino que debió haber sido un shock, ¿no? Fue, fue muy, fue muy rápido todo, no nos dimos cuenta, el 20 de febrero, a que cerraron los colegios, que la Lombardía, donde está Milán, ha estado cerrado, a pasar a, a otra semana, en que cerraron los gimnasios, a pasar, todo en, en pocos días, a pasar, que ya tiene unas pocas zonas rojas, a tener completamente todo el país en zona roja, y, y fue, sí, fue traumante, yo, el que, el 10 fui a trabajar, el día después tenía que ir a trabajar, y me llamaron del trabajo, que ya no, ya estaba cerrado, que ya no tenía que ir a trabajar, hasta el momento, yo pienso que estaba acá en la casa, hasta el 25 de marzo, probablemente estaremos, aún más, no entraremos al 25, los colegios están cerrados, hasta el 3 de abril, probablemente serán cerrados, hasta más largo tiempo, teniendo cuenta, que eso es un problema muy grande, porque, los colegios acá, terminan en junio, la primera semana de junio, toda, toda la didáctica, termina la primera semana de junio, entonces, yo pienso, ¿cómo, cómo harán, para entrar en los colegios, para, ya son un mes, febrero, marzo, eso será un poquito complicado. Oye, Luisa, ¿qué tan, lo que has, lo poco que has podido ver, desde tu ventana, y lo poco que has podido salir, y, cómo, cómo es, descríbenos, cómo está ahorita Italia, cómo está ahorita, dónde estás, nos mandaste un video, ahorita en un rato más, lo vamos a poner, para que nos lo describas, pero, veo calles desoladas, nadie está en la calle, se ve, se ve un pueblo fantasma, en todos lados, descríbenos un poquito, cómo, cómo es, las carreteras, no pasan, yo vivo cerca, de un paso de tren, yo vivo cerca, de dos horas, de Venecia, de acá, donde yo vivo, cada hora, hay un tren, que va hacia Venecia, y que conecta, a Venecia, a Milán, Turín, Roma, para hacer las ciudades grandes, y acá pasaban trenes, cada hora, ya no pasan casi, ya no tengo, ni siquiera, rumor del tren, vivo cerca, de ciudades, que hacen patrimonio, de la UNESCO, porque sabemos que Italia, es el bel país, y, vivo cerca, de Aquileia, que es una ciudad romana, vivo cerca, de Palmanova, que, es una ciudad, a forma de estrella, que hacen todos, patrimonio de UNESCO, y, pues, pasaba mucho flujo, de carros, de buses, y todo, y ya no, ya no, vivo cerca, a 15 minutos, del mar, entonces, los domingos, cuando hacía, bonitos días, iba uno a caminar, y todo, ahí me mandaron videos, mis amigos, que viven a punto, en esa ciudad, se llama Grado, desolada, desolada, completamente, pero, están respetando, y todo, porque queremos, queremos que la vida, vuelva a ser la misma, de antes, la normalidad, así es, mira, te voy a poner, las imágenes, que nos mandaste, Luisa, para que nos vayas describiendo, si me haces favor, vale, ahí van, no, espérame, esas son las imágenes, de España, espérame tantito, déjame, esas son las, permíteme, aquí están, ahí las tenemos, vamos a ver, que no las veo, no las ves, lo siento, pero no las veo, bueno, de cualquier manera, las estamos poniendo al aire, y yo veo, no me llegan, ¿sabes? las imágenes, no te llegan, bueno, estamos viendo calles desoladas, te las describo, fue las imágenes que me mandaste, estamos viendo calles desoladas, el balcón donde, quiero pensar que estás tú, tomaste este video, y bueno, vemos que no hay, ni una persona en la calle, está totalmente, pues desolado, como dije, ¿no? Y, y se ve, pues prácticamente, un pueblo fantasma, qué triste, qué triste, pero qué, pero qué bueno, al mismo tiempo, que las autoridades, pues, de alguna manera, han tomado esta, esta medida, de poner en cuarentena, a todos los, los habitantes de Italia, porque, pues, no es, digo, está, no está muy bien, bueno, parece que perdimos contacto con, a ver, aquí está otra vez, estamos oyendo, estamos oyendo, como, como los, las autoridades, están, perifoneando, para que la gente no salga, y se quede en casa, quiero entender, no, no parlo italiano, pero bueno. No, a este aviso, llegad por toda, de la parte de la policía, de la protección civil, y pasan por las calles, pidiendo de estar en casa, de salir al menos posible, solo por razones, por razones o médicas, o por, como se dice, o por trabajo, o para comprar el mercado, y ya, y nada más, con autocertificación, con un papel que autocertifique, por qué sales. Oye, y bueno, en tu círculo de amigos, que has podido contactarte, por teléfono, qué es lo que, qué es lo que platican, qué es lo que, qué es el feedback que has agarrado de ellos, qué es lo que, que te cuentan cómo, cómo están, dónde ellos están, está igual, o es, digo, porque las noticias, de alguna manera, tú sabes que, las redes sociales nos llegan, unas noticias, nos llega una cuestión, se magnifica mucho, pero tú que estás allá viviendo el problema como tal, y tienes amigos cercanos, no solamente donde estás, sino alrededor tuyo, cuéntanos acerca de eso, qué te platican, cómo están las demás ciudades. Todos están solas, están solas, primero, mandaste un video de una ciudad, la balnearia, donde está el mar, y esa es una ciudad que estamos acostumbrados, porque queda acá cerquita, queda 15 minutos, entonces estamos acostumbrados a visitar, y a verla llena de gente, y más ahorita que está comenzando la primavera, y mis amigos, si estamos en la casa, al comienzo era un poquito difícil aceptar, el estar en casa, porque es difícil, ¿no?, para los jóvenes. Sí. Pero ya después, cuando vamos entendiendo que ponemos a riesgo, no solamente la vida de nosotros, porque los jóvenes también se enferman, pero ponemos a riesgo también la vida de abuelos, de tíos, de la familia, entonces ya comenzamos a aprender, y pues, quedarnos en la casa, hacemos, se han hecho flesh mob, salimos a mediodía a aplaudir, que nos están haciendo ahorita en España, a las seis, salimos a cantar el himno, o a poner música, ¿sabes?, para sentirse un poquito todos unidos, de alguna manera. Sí, claro. Igual que en España, ¿verdad, Juan?, también están haciendo lo mismo. Sí, sí, aquí a las ocho de la noche, bueno, a la tarde más bien, todo el mundo sale a aplaudir a los dos balcones de Barcelona, y bueno, toda España en este caso, como agradecimiento a nuestros servicios sanitarios, que son los que están esforzando, y en ellos están jugando también la vida. Claro. Ahorita volvemos contigo, Juan, déjame nada más concluir con esta pregunta con Luisa. Luisa, ahorita me comentabas fuera del aire, que los hospitales están llenos, y que los cuerpos se están apilando de las muertes por este, porque el gobierno no tiene la capacidad para manejar una pandemia de este tipo. Es demasiada la gente que se está muriendo, y ni las funerarias tienen capacidad. No, el problema de este virus es que yo pienso que ningún estado está preparado. Acá en Italia estamos ya haciendo hospitales. ¿Por qué? ¿Qué hace este virus? Este virus, para curarlo, quien está gravemente, necesita de respiradores, necesita de salas intensivas, ¿vale? Entonces, cada país cuenta con un número limitado de salas intensivas. Entonces, más aumentan los casos, más se van llenando los hospitales, y más son los muertos. Y una ciudad pequeña, con 500 muertos, cuando en un año le tiene 23, ¿me entiendes qué? Claro. Es mucho. Mira, hoy, el reportaje de hoy, se han registrado 31,500 casos, 3,000 más que ayer en Italia. han muerto 345 personas solo en el día de hoy. Entonces, 300 personas muertas en un día, ¿me entiendes? Que es un poquito difícil para cualquier país, yo pienso, comenzar a organizar los funerales, los entierros, y todo. y lo más triste, no pueden, las familias no pueden asistir, no pueden asistir, ni a la persona enferma, porque no pueden estar con los enfermos, ni a los entierros, solamente pueden acompañar, los dos personas, y esto es triste. Claro, porque a nosotros nos llegan las imágenes desoladas, y nos llegan los números únicamente, tantos infectados, tantos muertes, pero esto es importante, porque, ¿qué es lo que ocurre detrás de todo esto? Las personas que están sufriendo en los hospitales, las personas que se les están muriendo familiares, esto nadie lo dice, esto nadie lo menciona, y esto es muy triste, muy triste porque, se está diciendo que es un virus que no causa muertes, porque eso es lo que se ha venido diciendo, es un virus que enferma, pero no mata, sin embargo, en algunos países como en Italia, como en España, estamos viendo que no es, no es del todo cierta esta información. No es del todo cierta, claramente, es de notar que en Europa, la edad media es alta, ¿vale? Sí. Pero, se están registrando casos de jóvenes, que han muerto, yo, hoy le escribí a una amiga, y me dijo que un pariente de ella, de 52 años, hospitalizado, por coronavirus, virus, entonces, ¿sabes? El problema es eso, que lleva, este virus, lleva, va a entil, toda la sanidad del país. Claro, claro. Juan, España, ¿cómo se encuentra actualmente ahorita en Barcelona, donde estás tú? Pues, en Barcelona, es que todo lo que ha dicho ahora nuestra amiga, es que estamos igual, es que, y, prácticamente, es que es similar, y vamos a ir a más, como decía ella antes, antes de entrar, es que España va a superar a Italia, porque los suministros sanitarios, están escaseando, los médicos, en los informes, están diciendo que, falta material, falta material sanitario, tenemos el ejército, que ya está desplazado, en diferentes, sobre todo en Madrid, y han abierto hospitales, militares también, y faltan materiales, por ejemplo, mascarillas, el otro día pasaba por la farmacia, un cartel, no tenemos alcohol, no tenemos mascarillas, no hay suministros, y esto, el tema sanitario, bastante grave es. Oye Juan, ustedes si pueden salir, o también tienen orden, de permanecer dentro de las casas, y no salir para nada. A ver, tenemos orden, lo que podemos hacer, es salir a comprar, también, podemos ir a comprar, podemos salir a bajar la mascota, un ratito, los que vamos a trabajar, vamos a trabajar, como hoy, he ido, he venido, de momento, no ha habido ninguna autoridad, que me haya preguntado, a dónde va usted, ni nada, no ha habido nada. Pero, las sanciones están, en partes de España, y aquí en Barcelona, ya han habido sanciones, gente que ha abierto, el establecimiento, ilegalmente, porque ya estamos, en toda alarma, y lo han abierto, y las autoridades, han sancionado, y hay sanciones, en diferentes puntos de España, ya. Lo que se le acaba, en la barriada, o Barcelona, Barcelona, como te decía antes, se ha reducido mucho, el tránsito, las salidas, la gente toma precauciones, toma precauciones, lo que más grave, como también te decía antes, es el tema sanitario, los hospitales, también están desbordados. Bueno, se salió, bueno, ahorita, ahorita regresa con, con la crónica, que nos está, que nos está diciendo, nos está armando. Bueno, este, Luisa, ¿cómo es que ustedes, la gente que está en Italia, cómo es que están, aguantando esto? Vamos, el gobierno, les está, les está dando algún subsidio, les está pagando, ustedes, tienen que comprar de su dinero, digo, una vez que pase esto, porque obviamente, hay mucha gente que no está trabajando. Sí, propio, por eso, ayer, hicieron un decreto, que se llama Cura Italia, este decreto, proveedor, ayuda, a la familia, ayuda, a las empresas, a las empresas de autónomos. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Termina, termina, por favor. Y, prevede también, ayudas para, para las, para las mamás, que tienen que ir a trabajar, y tienen que dejar a cuidados con los hijos, porque recordemos que, las escuelas, está todo cerrado. Y, ya vamos a ver, yendo cómo se va, han bloqueado también las hipotecas, han, estamos esperando, qué van a hacer para los alquileres, y ya están, esperando, otras, otros decretos, o que expliquen bien, cómo es este que han hecho. Así es. Juan, en este caso, esas son las, como se dice, todas las propuestas, y las, claro, reformas que han hecho. Claro. Juan, en España, cómo están haciendo ustedes para, que son ya una grande ayuda, para las familias italianas, porque, claramente, y para empresas, claro, que hay empresas que tendrán que, a fin de mes, pagar los dependientes, y que no han trabajado. Claro, claro. En España, cómo lo están haciendo, Juan, en este sentido. Pues igual, nada, ¿me oyes? Sí, sí te escucho. Vale, vale, perdona, que se había ido la imagen. No, en este caso, pues lo mismo que decir, también, están decretando, a ver, para el tema de ayudas, estamos a la espera todavía, esto lo han dado hoy mismo, el tema de alquileres, de hipotecas, gente con familias, así un poco, en apuros, pues, para hacer ayudas, pero bueno, todavía está por ver. Ha sido hoy, cuando lo han dicho en una rueda, Pedro Sánchez, lo ha dicho en una rueda de prensa, van a invertir dinero, para las familias, y la gente, la ciudadanía. Platícanos tu experiencia, de cómo pasar de la, no, perdón, Luisa, decías algo? Es que no lo escucho. Ah, ¿no escuchas? Bueno, si puedes reconoctarte, ok, perfecto. Juan, cuéntanos, cómo fue tu experiencia, de pasar de esta rutina diaria, al aislamiento total, a la cuarentena, al que no puedes salir, y no puedes hacer nada. ¿Cómo estás sobrellevando este proceso? El primer día, es como un día normal, mira, nos salimos de casa, no pasa nada, estamos aquí como si lloviera, hiciera mal tiempo, hiciera frío, pues, estamos en casa. pero ya el segundo y tercer día, pues, empezamos a notar un agobio, de decir, qué podemos hacer, qué hacemos, qué no hacemos, ver la televisión, ver los medios de comunicación, unos dicen una cosa, otros dicen otra, los comentarios de entre vecinos, o medios de redes sociales, hay un poco de confusión, vamos, y los primeros días en casa, bien, no pasa nada, un día, es como un día, ya te digo, hace mal tiempo, pero ya los segundos días, tercer día, pues, la cosa ya empieza a agobiar, porque la gente, lógicamente, pues, va a salir a comprar el pan, va a salir a tomarse el café, vamos a pasear un poquito con la mascota, pero es que no podemos, no podemos, nos piden colaboración ciudadana, que es lo que está haciendo, toda la gente está colaborando, pero, ya empieza a notarse un poquito de agobio, pero no nos queda el otro remedio, tenemos que colaborar, y estar a pie de cañón, para, para no, ya no contagiar nosotros, sino, no contagiar también a las personas, lo que falta aquí, un poquito de civismo, a la gente también, el tema de, cuando vas por la calle, para la poca gente que ves, que todavía ves, faltan los guantes, la mascarilla, un pañuelo, no, la distancia también, falta un poquito de esto, pero bueno, la gente empieza a concienciarse, y se lo está tomando, ya bastante en serio. Juan, me comentabas, antes de entrar al aire, que en tu trayecto, hacia el aeropuerto, donde trabajas, puedes ver el cambio, puedes ver la desolación, que existe, en Barcelona. sí, aparte de eso, que el número de trabajadores, esta mañana, a primera hora de la mañana, es bastante elevado, lógicamente, pues, esta mañana, pues me he dado cuenta, que la gente está bastante, preocupada, cada uno, había un silencio muy grande, en los vagones, no sé, habitualmente, la gente va charlando, con otros compañeros de trabajo, vecinos, no sé, hay un poco de risa, y alegría, vamos, pero hoy, ha sido un momento, que estaba con el móvil, he levantado la cabeza, me he fijado, y es que la gente está, agachada, va con su móvil, la cara, tristeza, preocupación, ¿no? Y ahí, guardamos las distancias, de unos a otros, y bueno, es que el tema es preocupante, que es normal, ¿cómo no? Claro, Juan, entonces, para nosotros, que estamos en América del Norte, en América, el problema, es real, y es grave, nosotros, como decía al principio, lo único que nos llegan, son los números, pero no tenemos, a ciencia cierta, es la gravedad del problema, realmente, la recomendación de ustedes dos, es que sí es real, y que las autoridades, y también los ciudadanos, sobre todo, de cualquier parte de América Latina, deben de tomarse esto en serio, porque, el mejor ejemplo, del contagio, y de la cuarentena, es Europa, y es España, e Italia. Bueno, el tema es más que nada, es tener, ser nosotros mismos, ayudarnos mutuamente, mutuamente, colaborar, entre la ciudadanía, y orientarnos, de que la cosa, es seria, seria, no salir de las casas, ya por el hecho, no contaminarte, como decía antes, contagiarte tú, sino, contagiar a los demás, porque tú a lo mejor, tienes una bronquitis, una bronquitis, o principios de gripe, o un constipado, nada más, ¿no? Nada más, el tema de tocar, por ejemplo, en autobuses, en metro, en la calle, en un parque, es igual, es recomendable, ponernos los guantes, porque, no sabemos, quién ha habido ahí, hace un ratito, tenemos que estar, pendientes, a la hora de comprar, si cogemos las frutas, la gente la coge, a ver, que igual es más madura, cuál está mejor, pero no sabemos, si esa persona, incluso los reponedores, del supermercado, lo hacen, pero lo harán con guantes, claro, pero ahí, siempre dejan huella, y, hay que estar pendiente, sí, adelante. Acá, yo, discúlpame, acá en Italia, por ejemplo, para ir al supermercado, hay una guardia, fuera del supermercado, te dan guantes, tú ya tienes que llevar, la máscara, tienes que salir con la máscara, y dejan entrar, dos o tres personas, también en los supermercados, grandes, y, entonces, acá, y ya la gente respeta, tienes que estar, eso es lo que están haciendo, ahora aquí, ahora, ha empezado ese sistema, como tú dices, aquí el otro día, precisamente, cuando estuvimos aquí en casa, los tres días, tuvimos que salir a comprar, fuimos al centro comercial, este, Mercadona, la gente, bueno, ahorita se conecta nuevo, de nuevo, sí, se cortó, mira, Luisa, vamos a darle lectura, en lo que se conecta, Juan, aquí la gente ya está empezando a, a comentar, sí, dice, Ivana Farías, dice, Argentina en cuarentena, lástima que la gente, aún no toma conciencia, bueno, era lo que estamos hablando, que es un problema serio, y que se debe tomar, como tal, y tú que estás viviendo, un problema realmente, de este tipo, pues, lo puedes constatar, acá, te digo, en Italia, tuvieron que tomar, todas estas medidas restrictivas, y propio, porque las personas, no lo tomaban en serio, al comienzo, después, cuando comenzamos a ver números, ver videos, ver cómo se ponía todo, ya nos comenzamos a hacer, un poquito de conciencia, entonces, yo quisiera que, toda Latinoamérica, y todas las personas, comenzaran, a, a coger de ejemplo, porque allá todavía, hay poquitos casos, entonces, todavía se pueden encerrar, y pueden evitar los contagios, más que puedan, así es, tienen que, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Italia, y entender, que es una cosa seria, así es, aquí, como os decía, como os decía antes, era, es esto, que, ahora ya la gente, los centros comerciales, ya guardan distancia, en las filas, el centro comercial, hay un guardia de seguridad, en la puerta, que nos deja, eh, entrar a X personas, en este caso, a lo mejor, 10 personas, eh, si llevamos guantes y mascarillas, no hace falta, entramos tan ricamente, pero personas que no lleven guantes, ni mascarilla, en este caso, les hacen limpiar las manos, con alcohol, eh, y les recomiendan, que se pongan mascarilla, un pañuelo o algo, escoger los productos básicos, que necesitemos, porque también están escaseando, por ejemplo, el centro comercial Mercadona, eh, no hay nada, queda muy poco material, eh, coger lo básico, pagar y para casa, y ya está, encerrarte en casa, y no se hace más nada. Mira, aquí, es hacer compras, buen mercado, para que dure una semana, y ir y salir lo más que, lo menos que se pueda de casa, entonces se hace en un buen mercado, para que dure una, dos semanas, y ya, y nos sale más. Sí, mira, aquí les preguntan a ustedes dos, Dafne Cuevas, dice, ¿tienen conocidos que han enfermado? Pregunta para Luisa y John, Juan. Luisa, tú primero. Directamente, no, pero sí de amigos que se han enfermado, hoy, hablando con una amiga, eh, que tiene familia a Bérgamo, una ciudad que, hay un alto número de infectados, tiene un familiar de 52 años, que está enfermo, de esta, está hospitalizado, en estos momentos, y hay que esperar que vaya todo bien, pero esta persona tiene 52 años. Juan. Yo, en este caso, compañeros conocidos del aeropuerto, de seguridad, o de otra empresa en este caso, eh, han dado positivo también. No sé, la gravedad, ni sabría decirte, porque lo han comentado esta mañana. Y de Madrid, el aeropuerto de Barajas, eh, también. Eh, familiares de, de amigos de allí, eh, también están, gente mayor que ha fallecido, y están ingresados. Mira, aquí pregunta, dice, buenas tardes, Israel tiene vacuna, eh, probada en aves, o no? Bueno, nos pregunta, hasta donde yo sé, eh, Israel está trabajando en una vacuna, y parece que la tenía, pero, hasta donde me quedé, en tres meses, iba a estar disponible. Pero, es toda la información que tengo, hasta este punto, no te sabría decir, si es cierto, si es falso, nos toca esperar, a que, pues, alguien más, pueda, pueda confiar. Sí, Guevara Alexandra nos dice, no entiendo por qué están, enterrando, si en todos los virus, hacen cremación. Bueno, es una buena pregunta. Están enterrando algunos, y están cremando a otros, porque los, eh, cementerios, al menos en Italia, no son, como en algunos en Sudamérica, que son como, en, por tierra, no? Acá están los, los llamamos. Los nichos. Los nichos. Exacto. Y entonces, no hay capacidad, los están cremando. Miren, chicos. Y no, están cremando a mayor parte. Así es. Yo tengo un testimonio que quiero compartir con ustedes, y con todos nuestros seguidores. Gracias por estar aquí en Newsroom, por Canada Latin Channel. Es un testimonio de una chica chilena, que ella, eh, está todavía bajo cuarentena, porque tiene el coronavirus, y, eh, y puede localizar, no la puede localizar para traerle, que nos contara su experiencia, pero tengo aquí lo que ella narra, de cómo, de cómo ha sido su experiencia en este contagio. Si me permiten leérselas, este, dice, ella se llama Dayana Badel, Badel, y es chilena. Y ella dice, el primer síntoma que tuve, fue mucho dolor de garganta. No le puse mucha atención. Hice gárgaras con agua caliente y sal. Eso me alivió, pero al otro día, amanecí peor. No tenía voz. Me dio fiebre en la madrugada. Ahí fue cuando me diagnosticaron. El sábado apareció la tos, durante la mayor parte del día. Mucha debilidad, como la anemia. Solo quería dormir. En la madrugada del sábado o domingo, me dio una intensa fiebre, pero dentro sentía que me estaba cocinando, y por fuera tenía escalofríos. No podía respirar. Tenía la nariz tapada. Sin embargo, no he presentado ningún tipo de secreción nasal. Solo se tapó mi nariz, y sentía presión en mi pecho. Para estos síntomas, me pusieron acetaminofén y jarabe con codeína. Yo me había tomado la dosis, así que tuve que repetirla. Esa fiebre y no poder respirar fue producto de dejar la ventana abierta. Señores, si se contagian, no se expongan al frío. No tomen nada frío. No se bañen con agua fría, ni estén descalzos. Todo debe estar tibio y caliente. De lo contrario, les dará un cuadro de neumonía. Todos los días, debo hacer ejercicios de respiración, aguantando la respiración, por cinco segundos, y luego diez. Si un día no logro hacerlo, debo ir a un hospital, porque significa que mis pulmones están colapsados. Salir no solo expone que contagies a otros, te expone a tu cuadro, a tu cuadro de síntomas empeore, a que tu cuadro de síntomas empeore. Tus pulmones están comprometidos. Caminar, agitarte el aire frío, todo eso puede hacer que empeores. Quédate en casa por tu salud y la de los demás. Es un testimonio de cómo ella está presentando los síntomas de esta enfermedad. Digo, referente a la pregunta que nos hacían ahorita, ¿no? Sí, sí, los síntomas sí son esos. Es una tos muy seca, no presenta secreción nasal, es seca, y una fiebre alta, una fiebre bastante. Hay muchos testimonios, hay testimonios jóvenes que han salido de la intubación, pero todavía necesitan ayuda del respirador para poder respirar y para curarse lo pronto posible. Bueno, ¿y qué les han dicho las autoridades en ambos países? ¿Esto va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuál es la instrucción que les ha dado de permanecer hasta cuándo? ¿Y cuándo se pudiera levantar este toque de queda? ¿Por qué es un toque de queda? Va para largo. Va para largo. Aquí han dicho unos 15 días, 15 días, pero ya lo quieren prorrogatear. Esto va a durar hasta el verano. ¿Y en Italia, Luisa? Acá en Italia, pues acá esperan que con este toque de queda, entre un par de días se haya ya el pico y después de infectados y después que ya se vaya bajando los infectados y que se vaya ya reduciendo el número de infectados. ellos están esperando dentro de unos días el efecto que va a haber esta cuarentena. Es esto lo que estamos esperando. Acá las leyes dicen que todo estará cerrado hasta el 3 de abril, pero nosotros también pensamos que eso va para largo. Bueno, qué experiencia tan fuerte, ¿no? Esta, porque yo creo que nadie nos imaginamos presenciar una pandemia de esta magnitud. Nosotros, como digo y lo repito, acá en Norteamérica sí han llegado casos, pero no es la situación tan grave como la tienen ustedes. Sin embargo, yo creo que los países latinoamericanos, tanto Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica deberían tomar ejemplo de donde están ustedes para evitar que suceda lo que está sucediendo allá. ¿Cómo es que está? Voy a utilizar un término que a lo mejor lo voy a magnificar mucho, pero no se me ocurre otro. Esto es algo terrorífico, es algo de terror, porque está la gente asustada, la gente está asustada, está en su casa asignada y no puede salir por el temor de que vaya a ser contagiado, porque el virus anda en el aire, no sabes tú dónde lo va a ir. Esto es como una película de ciencia ficción, es una película de Hollywood. Esto parece que vayan a venir los aliens, en este caso tenemos un enemigo que no vemos, como ha denominado el presidente francés, estamos en guerra, estamos luchando contra un enemigo que no vemos, en el caso no utilizamos armas ni utilizamos nada y es una guerra mundial, por decirlo así, química o biológica. No sé, exactamente, no me salía la palabra, gracias Héctor. Es eso, no se trata solo de la parte de Asia, Europa, es que está extendiéndose por todo el mundo y aquí en Europa ha ido muy rápido, muy rápido, una cosa que nos pegábamos y asusta porque, claro, los médicos, los sanitarios explican en entrevistas en telediario, en telenoticias y todo esto que, a ver, la cosa va bien, tal, tal, pero no dejan de darnos un poquito así diciendo la cosa va mal porque tantas muertes, hoy hemos, si no me equivoco, han dicho que en España ya van 500 muertos, 500 si no me equivoco y son 11.000 casos de contagio si no ha habido ya un L ha elevado la cosa porque no me ha dado tiempo de venir de trabajar y ver en telenoticias y ponernos a corriente pero, vamos, ¿qué va a pasar con los niños? Como decía Luisa, el colegio, los institutos, ¿qué va a pasar? No sabemos. Así es. Luisa. Las universidades, ahorita. Correcto. En abril hay muchos que tenían que terminar la carrera en abril, tenían que coger el diploma, la carrera, no la pueden terminar y no la pueden presentar. Digamos que esta pandemia es un retroceso en la vida cotidiana de todo el mundo. O sea, esta pandemia, este coronavirus, yo creo que nos deja, sí, mucha muerte, desolación, tristeza, enfermedades, pero también nos enseña algo bueno, que aún y cuando las pandemias y las enfermedades nos atacan, pues nosotros, las personas, nos unimos y nos tenemos que congratular con todos aquellos que están sufriendo y que están pasando por esta tragedia tan terrible. Correcto. Luisa, tú tienes familiares, aunque estás en Italia, tienes familiares en Latinoamérica, tú hablas con ellos seguido, ¿cómo es que te comunicas con ellos y cuáles son las preguntas que ellos te hacen y cuáles son las recomendaciones que tú como alguien que está viviendo realmente el problema como es, les das a ellos? Yo, de acá, yo en Colón, tengo familia en Colombia, tengo mi abuela, tíos, primos, y ya desde el comienzo habíamos comenzado a decir que tenían cuidado, que no salieran mucho, que se quedaran en la casa lo más que pudieran, de lavarse siempre las manos, de cuidar a los niños, de lavarles siempre las manos, tengo también familia en España, ya yo había comenzado días antes, eran todos un poquito incrédulos, yo tengo mi abuela que vive también en España y pues ya cuidarlas y todo, porque nosotros tenemos que pensar que este virus, los más frágiles en este virus son los ancianos, pero son nuestros abuelos y hay que cuidarlos, no pensar que porque son personas ancianas, bueno, ya vivían lo que tenían que vivir, que es lo que muchos dicen y esto es absurdo, completamente son de cuidar, totalmente, son de cuidar porque, y también a nosotros mismos y entonces y era la recomendación, también tengo familia en Chile, y ya desde el comienzo les había dicho de cuidar a las niñas, de cuidar a todos, porque los niños son un principal medio de contagio, así es, por eso cerraron los colegios, fue la primera medida que todo fue lo primero, primero de todo, así es, mira Luisa, te mandan saludos ahí, Sandra Navia, de su tía en España, de su tía, ahí está, ahí está, bueno, antes de concluir, antes de concluir, resumen y conclusiones finales, recomienden por favor que esto no es un juego, esto es algo serio y que no lo debemos tomar nosotros que estamos acá en serio, viendo el ejemplo que ustedes están viviendo ahorita. Pues sí, Juan, empieza, pues el, ¿yo? El ejemplo, empieza tú, sí, por favor, las damas primero. Adelante. Gracias, quédense en la casa lo más que puedan, piensen en la familia, en los abuelos, en los niños y piensen que entre más estén en casa, este virus pasa, entonces nos tenemos que quedar en la casa lo que podamos y así podemos matar a este, a este virus que nos está afectando completamente la vida y escuchen todos los consejos de las entidades gobernativas, escuchen, sigan a la regla todo lo que dicen y no salgan, no salgan a la bar, no hay necesidad de ir a tomar el café afuera y de arriesgar la vida, no solamente de nosotros sino la de otros. Así es, Juan. Pues, qué decir también, sobre todo ser responsables y estar pendientes de que no es una broma, no es una cosa que dijéramos ahí está, tomémonos en serio la situación, todavía ahí en Canadá ha habido síntomas, no ha llegado y espero que no sea así, pero de todas formas no bajemos la guardia, sobre todo la limpieza de manos, estar pendiente a lo que nos digan los médicos, los servicios sanitarios, cumplamos con nuestra obligación de protegernos y la unión, como tú decías, unirnos todos en una y sobre todo por la vida de los niños, gente mayor y que la cosa no se propague. Seamos responsables si valoramos. Bueno, ahí está, se desconectó. Bueno, Luisa, quiero agradecerte mucho porque hayas estado con nosotros y hayas estado aquí diciéndonos y describiéndonos cómo pasan las cosas allá donde estás en Italia. Muchas gracias por estar aquí y bueno, lo único que puedo decirte es buena suerte y pues cuídate mucho porque pues estas cosas son graves y aunque aunque nosotros acá en Latinoamérica las tomamos de broma no son así, no son así. No, para nada. Para nada. Perdón, te interrumpimos, Juan. No, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente, como estáis diciendo, no es nada broma, no es nada, ninguna broma. Si ha habido lo que dice Luisa, como estamos aquí en España, Alemania también ya está tomando medidas, Francia toma medidas, toda Europa está tomando medidas. Cuando un estado tan grande como pueden ser ahí en Norteamérica y todo, están tomando medidas tan importantes es porque la cosa es muy seria, muy seria. Y recomendaciones, lavaros las manos, utilizar guantes si hay suministros, mascarilla, un metro y medio, ya no un metro, sino un metro y medio de la persona con la que estamos hablando porque ya no es la salivita que nos salga de la boca, esto que nos puede escapar, no, es el vapor del aire que también ya nos puede contagiar. antes de despedirme, aquí está preguntando Uriel, dice, ¿están recibiendo ayuda de China? ¿Ustedes saben algo de eso? Supuestamente he oído que estamos, España también, no sé aún, pero dicen que van a recibir o han recibido ayuda de China, suministros. En Italia, la semana pasada llegaron un kit de médicos, llegaron toneladas de máscaras, de sudaderas para protección, de todo lo que se necesita, y hace unas horas están llegando más ayudas que vienen de otros pueblos en China. Entonces, la Italia está recibiendo mucha ayuda, están llegando médicos de China porque claramente ellos ya saben cómo curar y cómo enfrentar esto, y la Italia está recibiendo ayuda de China. Así es. Héctor, si me permites, yo aquí en España quiero dar las gracias sobre todo a los servicios sanitarios que están haciendo una labor extraordinaria, no solo a los servicios sanitarios, a nuestra fuerza y seguridad del Estado que están a pie de cañón protegiendo la seguridad de los españoles y todos los transportistas que están dando suministro a los grandes almacenes que son los que están para arriba con los camiones para arriba y para abajo, también no nos olvidemos nada de ellos y de los servicios de seguridad privada que también están a pie de cañón. Gracias a todos, a todos por vuestro empeño y por vuestra, por estar ahí, es que no puedo decir palabras porque es que también no me sale, porque es que digo, es muy fuerte lo que está pasando y la gente está colaborando, nuestra gente, sanitaria, fuerza de seguridad del Estado, pero camioneros que no nos olvidemos que están transportistas para arriba, para abajo en los centros comerciales para que no nos falten comida. Y exponiéndose, aparte. Efectivamente. Acá en Italia los médicos están enfermando, por eso está llegando ayuda de de China y los médicos porque la China nos está ayudando en eso, los médicos enfermos, están cansados, hacen una gran labor, hacen una gran labor y de verdad es un grande aplauso y un grande agradecimiento para toda la humanidad. Estos son nuestros seres. y son los que están aquí a pie de cañón para velar por toda la ciudadanía, en este caso española como en Italia. Así es. Bueno, Sí, adelante. No, no, simplemente nada, dar las gracias a vosotros, sobre todo, vuelvo a insistir, precaución a todo riesgo. Vigilar y que la gente se lo tome muy en serio, por favor. Que la gente se lo tome muy en serio. Bueno, yo quiero... No es una película de gente afición. Claro. Yo quiero darle las gracias a ambos, Luisa y Juan, en Italia y España, respectivamente. Gracias por estar aquí y describiendo su experiencia y narrándonos de viva voz exactamente qué es lo que está pasando. Las noticias, como lo dije y lo repito, no están magnificando las cosas. Realmente el problema existe, realmente están en cuarentena, la gente no puede salir, la gente está aislada y de esto debemos aprender acá en Latinoamérica. Gracias a ambos por estar aquí en Canadá Latin Channel y por hablarnos un poquito acerca de su experiencia. Muchísimas gracias a ti por permitirnos expresar. Gracias, y bonita noche por allá en Europa. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A mí no me queda más que agradecerte el favor de que estuviste con nosotros siguiendo esta transmisión especial a través de Facebook Live. Quiero recomendar tan de despedirme que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, nuestra página web, www.canadalatinchannel.com. Recuerda que vamos a estar teniendo este tipo de programas, perdón, periódicamente de ser necesario si es que la situación así lo amerita. Tenemos un problema, hay un problema serio, el COVID-19 está en el mundo, está en Canadá, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, está alrededor del mundo y debemos ser conscientes. Sigamos los consejos de los médicos, lavémonos las manos, no tocarnos la cara, estar aislados, el gobierno canadiense nos está informando que pues tengamos el menor contacto que podamos fuera de casa. Tengamos, tengamos, aprovechemos este espacio para estar con la familia, para ver películas, para estar, estar compartiendo con ellos. Gracias nuevamente y pues estate pendiente de nuestra transmisión porque estamos posteando seguido información de interés que necesitas saber. Mi nombre es Héctor Chaparro y gracias por estar en Canadá Latin Channel. Recuerda que Canadá Latin Channel te ofrece información en tu idioma. Bonita tarde.